Mis colegas han discutido anteriormente los impactos que la crisis sanitaria va a tener sobre la economía tanto nacional como internacional. A mí me gustaría discutir un aspecto distinto de esta crisis. Imagino que han visto las imágenes de zorros, pumas y otros animales que están visitando zonas urbanas en América Latina. También deben haber visto imágenes de delfines y cines en Venecia. Bueno, algunas de esas imágenes son falsas. No obstante, lo que sí es cierto es que el aislamiento social que estamos viviendo y la reducción de la actividad económica ha tenido un efecto positivo en los niveles de descontaminación atmosférica del planeta y muy probablemente han permitido la recuperación de la biodiversidad. Los seres humanos estamos afectando negativamente el planeta, tanto a través de nuestras decisiones de consumo como de producción. Nuestro desafío más importante como generación es el cambio climático. No obstante, en mi opinión, que no es a través de la reducción en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras que vamos a resolver este problema. Muy por el contrario, lo que tenemos que identificar son mecanismos para mejorar la calidad de vida de estas generaciones que sean compatibles con el crecimiento económico y desarrollo económico y con la protección del medio ambiente. La crisis económica generada por la pandemia nos ofrece una oportunidad única para pensar o repensar en nuestra forma de desarrollo económico. Existe, por ejemplo, una iniciativa en Europa que sugiere que la lucha contra el cambio climático debe ser el centro, el núcleo de la estrategia de reconstrucción económica post-coronavirus. Esta es una idea muy interesante. Es relevante. ¿Por qué? Porque requiere identificar emprendimientos, innovaciones, pensar cómo alineamos las inversiones del Estado, las inversiones de los privados, para que estas consideren principio ecológico en su desarrollo. Ese es el desafío que yo estoy planteando y creo que es muy importante para lograr un verdadero desarrollo económico y social de nuestro país.